Después están todas estas que son las características de ambiente Por ejemplo, si yo quiero saber, quiero ver cómo aparecen las direcciones Entonces aquí dice direcciones, ¿la ven? Y resulta que vean lo que les estaba diciendo ahora Dice, tipo de medida Gumbos No, vayan, lo pongo a not asimut Cuadrante inicial noreste, eso está bien Pero vean que ahora pasamos de rumbos a asimutes Esa es una personalización que hay que hacer siempre Coordinadas, ¿cómo quiero ver las coordenadas? Bueno, con cuatro decimales ¿En qué unidades? En metros Que vean que hay caramba, hay velocidad también Está kilómetros por hora, vean que esta está en metros Si ustedes jalan un tempeito en pies, va a venir todo esto en pies Vean que habría que personalizar todo Aquí vienen las unidades del área Denle una revisadita Puede estar en metros cuadrados En kilómetros cuadrados En millas, yardas o lo que sea Lógicamente va a estar en metros ¿Ok?